Amigas, ya vieron todos estos productos de Maybelline, es de la línea Fit Me con protector solar, vamos a probarla. Estoy viendo que todos prometen 16 horas y aparte son mate y que ayuda a los poros. Primer paso, el primer dice que es para pieles normales a grasas. Vamos a ver cómo se comportan los poros, se siente un poco sticky, o sea pegajosito y eso me gusta porque se va a adherir mejor la base. Vean cómo matificó la piel, los poros los cerró un poco, la verdad es que se ve muy bien la piel solo con este producto. El primer y la base tienen protección del 20 y yo tengo la mía, esta no tiene protector y la verdad es una base que me encanta, espero que esta actúe igual. Igual se pone así y la voy a poner directo en mi esponja. Estoy encantada como la otra base, buena cobertura, te hace como un tipo filtrito, pero obviamente ahí está el poro. Pero vean cómo empareja la piel, me gustó el tono, pero ahorita hay que ver si va a oxidar. La otra casi no oxida, pero vamos a ver esta. Este corrector ha sido uno de mis favoritos que vino a reemplazar el de Nars, bueno el de Nars me encanta, pero es carito. Y es casi idéntico, ahorita van a ver el efecto en las ojeras. Vean lo que les digo amigas, ahorita no he sellado y no me gusta sellar los correctores y este corrector sin sellar se ve hermoso todo el día. Vean que hermosa y el tono me quedó bastante bien. Sé que les encanta este producto, les hice reseña, voy a sellar solo un poquito porque la verdad es que el tono me queda un poco oscuro y me mandaron el mismo tono que tengo aquí. Solo lo voy a aplicar en las zonas donde tengo más poritos, pero vean esto es lo que no quería que pasara, no lo quería usar, pero por propósitos de este video lo estoy usando. Pero ya vieron de las otras zonas donde no lo he aplicado cómo se ve este polvo y aparte con protector solar del 44. Vean, ya he terminado de aplicar, un poco más oscuro parece que me puse un poco de rubor, pero vean esos poros, desaparecen por completo, me encanta este polvo. Vamos a sellar la piel con este spray, se ve bastante bien, pero la bruma es la que me importa. Es un poco gruesa, pero no me desagrada. Resultado final, me encanta, ¿qué opinan?